En la rotonda se percatan las personas de que él no tiene cora Y desde hace mucho tiempo caminas solas buscando otras almas rotas Que incorporeas se transforman en otros seres sin serlo Entiendo que pocos saben lo que tengo que hacer Entiendo que pocos saben lo que vamos a hacer Parando el tiempo es la clave, todo retroceder Así es la música tan sucia Conozco a alguien que crea por dolor, otros solo crean Han nacido con un don, una que dibuja sin ninguna inspiración Otro es capaz de plasmarte obras del rococó Solos se escriben solos, solas dibujan solas Solo compongo solo, música se evapora Soledad, soledad, el creador hace daño Y es mejor si esperas lo que hice hoy, ya lo he tirado No estoy enterrado, seré el sol sin mirar Alrededor van huyendo de esta vida cual gato Y rato merendamos bajo el sol inspirados con sus rayos Ella escribe pero a su lado se ha callado Derretidos como un helado en verano Un atardecer que no acaba de ser mirado Alguien que creó melodías descompasado Pero al componer la estructura quedó arreglada por dentro Solo nosotros nos conocemos por dentro Solo creadores y creadoras del viento Con la posibilidad de parar el tiempo Por dentro, por dentro Con la posibilidad de parar el tiempo Por dentro Conozco a alguien que crea por dolor Otros solo crean, han nacido con un don Una que dibuja sin ninguna inspiración Otro es capaz de plasmarte obras del rococó Solos se escriben solos Solas dibujan solas Solo compongo solo Música se evapora Solos se escriben solos Solas dibujan solas Solo compongo solo Música se evapora Música se evapora Música se evapora Salto Música se evapora